Yeah, 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 yeah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chino veneno, yeah, yeah En la calle no hay cobardía, son detalles que marcan de por vivir Y la vida dice lo falles, critican, te tiran y sin fundamento Para mí son más palabras que se lleva el viento No vivo por dinero, si muero por orgullo Todas las letras que escribo en la calle concluyo Siempre el esfuerzo vale, las medallas en memoria Yo solo salí adelante y pronto cantaré victoria Minorantes piensan que la movida es moda Y sus letras solo se basan en vaciles y en drogas cruda Sigo aquí subiendo con lo mío Tu pendejito ponte vio y no sueñes con que hacerío lío Que son muchos en la vida Siempre está marcado el punto de partida Los gallos de metal es fatal y están en cancha Saca los metales letal y con promo mancha Chino veneno La black corona Santa Pilsen Trio, familia hispana ¿Y qué pasó? Yeah, yeah Ok, loco Sigo real, bro Oye, cuiquito, saco güeas Se metió, paga y se me hacen rea Con los vandales, con gente real no brea La pobla grita el coro de muerte De estos demente, black y gang Con los hermanos de calle, sumando oponentes Zoneando por los barrios, representando a los guardios Gente vía, nunca le engrupí a esos que meten mano Catica, oye loco, camón, enganchelo en los radios A mi gente de santo, otro nivel, lo legendario Utene calle, mejor calle, guarde el audito de papi Hasta su Rusia, con su corte huiga, chupa esta chula Tres chelas, se me pone tela, se pega y se pela Se ateneza, te le hago con chetumare bupela Aparto lo que piso, diviso hacia el precipicio Muertos que hay, neatiros al ritmo que yo palpito Limito al corazón a sentir penetro, maldito Mi raso me está a la rabia, solteando el malo escrito Hey, ¿qué pasó? La Black Corona Sigo real, loco Chino Veneno Dobe happy 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 Gracias.